La colombina La polombina La polombina Abando eran divas, tus ojos por el corso van brucando, mi ansiedad, tu risa, tu risa me hace mal, mostrarte como sos, detrás de todo el mío, todo el arte es carnaval, con sonora burla, suena la corneta y de una piscineta da a Jordandil, que ha entrado y salida para nada, en una tienda mata la pasión por mí, tras de los chuscos carteles, pasan los fieles, viste el dioso mundo, y le va prendiendo al mundo, son carteles, el carneta, los músicos a la silla, Atende, teatro veinticinco de mayo, atende, como atende, decime tus ojos, decime dónde vas, adentro en bajarita que me gritas al pasar, Yo soy la misteriosa, por carecita que me gustan los ojos, lo picas más la voz, abajo el arte es mar, tus ojos por el corso van brucando, mi ansiedad, tu risa me hace mal, mostrarte como sos, detrás de tu destino, todo el arte es carnaval, Yo soy la misteriosa, ti las mochitas, te doyémehame h 1300, te doyémehame, Gracias